El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la situación por la que atraviesa Venezuela, guiándose en el artículo 89 de la Constitución Mexicana, que establece los principios de no intervención en política exterior. No conozco esos artículos de la Constitución de Venezuela, sí conozco el artículo 89 de nuestra Constitución, la fracción décima, que establece que en política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. En esto que está pasando en Venezuela yo apoyo la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que externó el día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrat. Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, explicó que México no cambiará su postura sobre Venezuela. La posición que adoptamos, que ya es de su conocimiento, en primer lugar está basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana, artículo 89. México no va a acompañar el desconocimiento, que por cierto lo que pasó ayer es algo que tiene muy pocos precedentes en cuanto a que se desconozca al gobierno de un país y se reconozca a otra autoridad al mismo tiempo de esa forma. Entonces México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia y rechazar cualquier tipo de violencia política. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. El primer mandatario resaltó en su conferencia matutina este 24 de enero que se cumplirán con los principios constitucionales. Para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. De la conjunción de estos principios se desprende la actitud del nuevo Gobierno de México. No es que estemos a favor o en contra. Estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales. Respeto absoluto, estricto a estos principios. No queremos confrontación, no queremos pleito, queremos llevar una relación de amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. Asimismo, el titular del Ejecutivo retomó el tema de la corrupción en petróleos mexicanos y aceptó que existen tres personas relacionadas en investigaciones sobre la estafa maestra. Hay tres funcionarios que sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra. Por lo mismo, se les pidió información, entregaron notas informativas, los tres argumentando que no tenían ellos responsabilidad. Sin embargo, le hemos pedido a la secretaria de la Función Pública, Irmerendia Sandoval, que nos presente un dictamen a más tardar en una semana para tener todos los elementos, no cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad y mantener como criterio que en el gobierno que represento en esta nueva etapa no van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes, es decir, quienes tengan antecedentes de corrupción. Andrés Manuel López Obrador visitará este día Guauchinango, Puebla, y posteriormente se trasladará a Tulancingo, Hidalgo. Estas dos visitas como parte de su estrategia contra el robo de combustible. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.